¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se me encuentren super, no sin antes decirles como siempre que se suscriban a su canal RAF que busca la independencia absoluta de la región. Es totalmente gratis, por acá está el botón suscripción, háganlo, activen la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan absolutamente nada de lo que estaremos publicando próximamente, tanto aquí en el canal como en todas nuestras redes sociales y aliados, porque ya tenemos aliados señores que están compartiendo esta importantísima noticia. Señores, a ver, quiero hacerles como un resumen de lo que va del proyecto, básicamente, ¿cierto? Y otras cosas, como por ejemplo, cómo nació y qué es lo que sigue, porque mucha gente claramente anda un poco confundida, incluso han familiarizado el proceso de independencia RAF con un proceso, por ejemplo, de autonomía fiscal, como la que tiene, por ejemplo, Andrés Julián Rendón. Señores, nada más lejos de la realidad. Nosotros no estamos con ningún político, aunque tampoco estamos en contra de ninguno. Todo aquel que abandone sus sendas, señores tradicionalistas, políticas y se sume a la independencia absoluta de Antioquia, será bienvenido. Y eso, claramente, bajo un filtro de seguridad y de, claramente, lealtad, fidelidad a la idea, ¿cierto? A la propuesta y, sobre todo, al proyecto, porque una cosa es la idea. Ustedes saben que la idea de independencia siempre ha estado, pero el proyecto, un proyecto realmente serio, factible, que tenga equipos de trabajo, que tenga una cúpula, que realmente se preocupe por marchas, como la que vamos a hacer el 10 de agosto a las 11 de la mañana, ¿cierto? Y empezamos en el Teatro Pablo Tobón Uribe, aquí en el Distrito Federal, aquí en Medellín, hasta la Plaza de la Independencia, porque el Parque de las Luces ya no se llama Parque de las Luces, en el proyecto RAF. Señores, es la Plaza de la Independencia. La idea es que se haga una remodelación total después del proceso, para, señores, darle el sentido a la capital de Antioquia como una capital internacional, de una república libre, soberana, federal, parlamentaria, señores, y libertaria. Bueno, por otra parte, señores, claramente somos los únicos que hemos estado creando mesas de trabajo en todo Antioquia, tenemos mesas en los 126 distritos, y muchos dirán, pero es que, amigos, ¿cómo vas a decir 126? Si Antioquia tiene 125 municipios, y tú has dicho que los municipios van a pasar a ser distritos, entonces ahí te contradeciste. No, señores, no. Currulao, dentro del proyecto, será segregado el distrito de Turbo, y Nueva Colonia pasará a ser parte del distrito de Currulao. Es un municipio distinto, en este caso sería un municipio nuevo, pero sería un distrito dentro de la República de Antioquia, por decreto RAF. Listo, porque lo merecen, y porque aparte de eso, estamos mitigando algunos riesgos muy importantes, señores, que posiblemente algunos no hayan tenido en cuenta. Pero claramente todo esto ha sido negociado, y claramente hay que seguir hablando de otros temas con ciertas instituciones y organizaciones, que buscamos, señores, que esto sea totalmente pacífico, y en consenso, y totalmente, señores, legítimo. Por, ¿cierto? Por, ENDE, y por otro, digamos, motivo adicional, también hemos sido uno de los grupos más serios de independencia en el mundo. Tanto así, señores, que se están creando alianzas internacionales, que buscan, señores, darle credibilidad, confianza, estructura y legalidad al proyecto RAF. ¿Cierto? Que es algo muy importante que incluso algunos dudan, pero, señores, aquí no estamos, pues, para rendirle cuentas a los opositores. Realmente los que confían en el proyecto, lo quieren y lo añoran, están muy felices de los avances que hemos tenido y que hemos estado publicando en nuestro WhatsApp, señores, en los grupos de WhatsApp. ¿Cierto? Y que claramente, como les hemos dicho, a los grupos solamente ingresan las personas realmente comprometidas con la causa. Allá no ingresan a saludar, ni a mirar, porque nosotros, señores, no estamos acá para tener ojos, aquí hay suficientes. Necesitamos son manos que trabajen, ¿sí? Manos que propongan, manos que ejecuten, y lastimosamente muy pocos están destinados a eso, porque, pues, señores, hay muchos que sacan excusas, no puedo, mi trabajo, mi esposa, lo que sea, pero, señores, realmente los que entienden la importancia de este proyecto han sacado el tiempo, han sacado muchas cosas, incluyendo el dinero, para nosotros poder avanzar correctamente. Señores, somos el único proyecto actualmente que está convocando desde el 2017, porque ustedes, muchos de ustedes incluso conocieron proyectos que casi que cuajan, que casi cuajan, y eso, señores, porque digo yo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿cierto? Como todo mundo lo dice, y creo yo que no es en vano recordar eso. Pero, señores, en el 2017 se convocó a un referendo en agosto, ¿sí? Pero para las elecciones de octubre de ese año, para insertar una papeleta. Nosotros, pues, claramente nos sugirieron hacer lo mismo, incluso fueron unos que asistieron con ellos en ese proyecto, y que muchos de ustedes de pronto lo habrán conocido, no está muerto, pero tampoco es que esté vivo. Y la idea es que todos estos grupos se unifiquen a RAF, que ha sido un proyecto un poco más antiguo, y que ha trabajado un poco más con bases, y con un conocimiento más de consenso, más que narcisismo o fascismo. Señores, ustedes saben que los proyectos fascistas o narcisistas caen por sí solos, porque ellos son dominados por una sola persona y bajo una tiranía total, básicamente. Es un daño psicológico de los líderes narcisistas o fascistas creer que totalmente lo de ellos es cierto, sin tomar en cuenta las opiniones ajenas, y eso es lo que menos tiene RAF. Incluso el nombre del proyecto es así, República Federal, ¿sí? Porque es descentralizado, parlamentario porque no queremos un líder absoluto, y libertario porque no queremos que haya control sobre la economía, precisamente, sino que sea libertaria. Fuera de eso, señores, lo del tema político, o sea, es lo más descentralizado y lo menos fascista y lo menos narcisista que hay en el mundo, y el proyecto ha ganado sus adeptos de gran calado, incluyendo entre periodismo, academia, empresariado, etc. Estamos súper felices, ha habido muy buen patrocinio, tanto económico como en especie, gracias a todos nuestros patrocinadores, ellos saben que por el AVEAS Data interno y de seguridad no se puede decir quién, igual ellos están contentos en que el proyecto avance, pero que no se les diga quiénes son. Muchos están, señores, tras del telón, y ellos saldrán en el momento propicio, porque creemos, señores, que hay que ser inteligentes y no podemos ser lo que incluso, en cierta manera, Colombia o el centralismo, Bogotá, o parte del mundo quieren, y es que, señores, digamos más de la cuenta, el proyecto ha dicho cosas que las que ha dicho, señores, las sostiene, porque se pueden decir. Incluso para realizar este clip, toca, señores, pensar qué es lo que se va a decir. Acá no se puede llegar a decir cualquier cosa, y mucho menos a decir cualquier barrabasada, tontería, sin argumentos, qué es lo que más nos choca a nosotros. Si ustedes han mirado las transmisiones, a nosotros lo que menos nos gusta es que una persona se meta e inmediatamente empiece a reír o a insultar o a negar las cosas. Yo creería que el derecho es, hombre, pregunte, y si no te convenció la idea, refútala con un argumento. Pero es que, señores, la idea ha ganado fuerza porque hemos visto en los comentarios, en el canal, en nuestros aliados, en las mesas de trabajo, en los barrios, en las comunas, incluso los antioqueños que están por fuera, que ellos saben que en estos momentos el RAF ya ganó la batalla cultural. Ya nosotros estamos listos. En cualquier momento podemos ejecutar un poco de cosas, pero, señores, creo que los tiempos, como digo yo, deben ser ejecutados en el momento propicio y no que haya un margen de error muy grande porque todo tiene un margen de error. Pero, señores, mientras Dios esté con el proyecto y mientras los antioqueños de bien lo respalden, yo creería, señores, que estamos en el camino más que correcto y, claramente, esto no es un delito. Les hemos explicado a ustedes que esto no es un delito porque lo estamos haciendo bajo la ley internacional, el derecho internacional público, el comité de evadente, la convención de Montevideo. Hemos hecho, señores, todos los estudios pertinentes durante todo este tiempo, pero que, claramente, en el acto, como no es pidiéndole permiso al país de donde se va a separar el territorio, en este caso, Colombia, y, claramente, no se hace por Constitución porque en la Constitución no existe y no va a existir que un territorio se vaya porque si no dejaron ir fácilmente a... Ustedes saben a quién, mucho menos Antioquia, que ahora representa la base, digamos, económica, política y social de Colombia o en Colombia. No de Colombia porque no somos colombianos. Y esa es otra cosa, señores, Antioquia no es Colombia. Nosotros les hemos explicado muy bien que Antioquia fue anexada el 17 de octubre de 1829 en la batalla tipo emboscada del santuario, donde asesinan al libertador real de Antioquia, José María Córdoba. ¿Sí? Y continúan el genocidio. El Estado colombiano ha sido genocida. No tiene moral para decir genocidio o que se le ha hecho magnicidio porque ellos primero lo hicieron contra nosotros, asesinando a nuestros líderes, desterrándolos, castigándolos. Tanto así que hasta 1841 en la Guerra de los Supremos mandan a asesinar al hermano de José María Córdoba, Salvador Córdoba, señor. El mismo Estado colombiano. Entonces, para nosotros, yo creo que es suficiente ya decir que somos colombianos porque no lo somos y por conveniencia tampoco, porque tampoco es que le estemos sacando conveniencia a Colombia. Nosotros todo lo que hemos hecho ha sido una defensa. Antioquia nunca le han dejado totalmente los recursos y las decisiones aquí. Nunca. De 100 pesos que produce Antioquia, Colombia se roba 85.90. Señor, eso es demasiado dinero. Y hay que tener en cuenta que muchos otros impuestos que los antioqueños están pagando son muy altos porque el Estado colombiano propicia que sea un Estado realmente muy consumidor, más que productor y ahí es donde viene la falencia del Estado actual colombiano y que lastimosamente está destinado a desaparecer. No hay más nada que hacer. Hay territorios que han buscado la anexión. Esa es otra pregunta que nos han dicho. Pero, señores, ellos deben anexarse. Nosotros incluso programamos unas marchas en Antioquia y otros nos dijeron que la iban a programar en regiones cercanas. No se hicieron. Entonces, si realmente quieren anexión deberían preocuparse primero por cumplir su propio espíritu de anexión porque nosotros no podemos llegar así como así diciendo que esto es de nosotros porque es que nosotros no estamos desmembrando Colombia. Estamos reivindicando un derecho adquirido perdido precisamente por el Estado colombiano que nos lo arrebató y que todavía no se ha resuelto ese litigio político-administrativo en América del Sur entre Antioquia y Colombia. Eso es lo que hace rato se ha reclamado y que algunos políticos que de pronto son mañosos, un poco miedosos, que son de acá de Antioquia han propuesto autonomía fiscal, federalismos cuando la solución, señores, así les suene utópica es la independencia absoluta. Ese es el espíritu que ahora tenemos nosotros y representamos el 90% del constituyente primario para independizar totalmente a Antioquia y a Colombia. El otro 10% son élites que no quieren, unos grupos que tampoco, los que son ignorantes, los apáticos, los que tienen algún convenio con Bogotá o el centralismo o el estatismo. Pero, señores, no nos asusta eso porque ya, como les hemos dicho, Antioquia va a la fija y Colombia no se debe asustar porque ellos ya saben que en cualquier momento Antioquia se les va a ir y que eso es algo que siempre se ha pretendido hacer. Y que, señores, nosotros, pues, para ir finalizando, siempre lo hemos basado en tres grandes argumentos. Uno, ya fuimos república. El 11 de agosto de 1813, Antioquia declara independencia absoluta de España y de todo gobierno extranjero y de todo poder que no emanara directamente del pueblo y sus representantes. Lo dice tanto y fue declarado así incluso por el presidente Juan del Corral. Segundo, Antioquia ya no tiene garantías ni sociales, ni políticas, ni económicas en Colombia. La polarización, la división, la deuda externa, señores, los altísimos impuestos y la que prácticamente le toca pagar los platos rotos, o sea, este terruño. Porque así es, así los bogotanos, los colombianos o algunos otros lo nieguen. Así es que funciona este sistema. Y tercero, señores, Antioquia independizándose de Colombia puede ser mucho más rica, mucho más poderosa. ¿Sí? Eso está más que corroborado en más de los 15 años, casi 16, que está que cumplir el proceso, señores, porque lo primero que se preguntó era si era en la prefactibilidad si era factible, todo eso ya se hizo. Señores, y Antioquia no solamente le iría súper bien separándose, sino que sería una de las potencias económicas per cápita mundial, ojo con eso, y un garante de la paz y seguridad. Señores, que garantice con un ejército realmente de alto calado, de un Estado de Derecho, todas las garantías que merece una empresa, una, bueno, todo lo que representa un Estado realmente bien estructurado, y que desde el inicio, señores, el país no se puede empezar a vender ni comprar por cualquier cosa, y por eso es que RAF ha ido creciendo, quizá un poco más lento de lo normal, pero mucho más seguro. ¿Por qué? Porque, señores, si fuese así, ya hubiéramos vendido esto al mejor postor y ya tendríamos quién sabe qué. Pero, señores, no, la idea es hacerlo bien, la idea es que la gente confíe en el proyecto y es lo que está pasando. En este proyecto no han fildado barras de ladronas ni esas cosas porque todo se ha invertido bien, todo se ha hecho bien, todos los líderes se han merecido lo que se les ha pasado, todo ha sido muy claro. Y si usted es empresario, si usted es militar, súmese al ejército de Antioquia, no de golpe de Estado a Petro, súmese a Antioquia y a su ejército. Si usted es empresario, comuníquese, patrocine el proyecto. Si usted es un antioqueño por fuera, hay muchas formas, puede hacer donaciones en dólares, en euros, desde donde usted esté, haga lo que es importante. No deje pasar el tiempo. Si usted incluso es abogado, internacionalista, si usted, por ejemplo, es periodista, si usted es constitucionalista, comuníquese urgentemente con el WhatsApp del proceso. lo requerimos con urgencia porque muy pronto, señores, estamos, no solamente el referendo del 4 de agosto, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que es un domingo donde esperamos miles y cientos de miles de personas. Y la marcha del 10 de agosto a las 11 de la mañana en el Teatro Palotón Uribe, sino, señores, nuestra Asamblea Nacional Constituyente, donde ya la Preconstitución está lista y lo que necesitamos es pulir algunas otras cosas para presentarla públicamente y empezar a ejercer un gobierno interino en Antioquia, la cual sea la autoría legítima respaldada por el Constituyente Primario, que son ustedes los antioqueños, el Constituyente Primario que es Antioquia, el Constituyente Primario que somos todos los paisas. Feliz tarde, señores, feliz día, feliz noche, hasta la próxima. República Federal Parlamentaria de Antioquia, el futuro es ahora.